Estamos en el exterior porque lo señalamos antes de una pausa, si ustedes van a salir de vacaciones en vehículo es necesario tener las condiciones óptimas de nuestro automóvil y queremos temar todos estos detalles junto al jefe de carrera del área de mecánica automotriz del Instituto Profesional, Virginio Gómez, Manuel Rodríguez, que nos acompañan en otras oportunidades. Manuel, un gusto que nos pueda acompañar esta oportunidad. Hola, hola, muy buenas tardes. Para mí es un grato placer poder estar colaborando para entregar una información muy importante a los televidentes del canal TVU. Y Natán Palma ha encargado el taller del Instituto también que acá nos va a ir explicando. Inmediatamente empecemos, Manuel, porque las ruedas. Perfecto. Lo primero de lo primero. Perfecto, muy importante para todos. Antes de iniciar el viaje de vacaciones, la inspección a la presión de los neumáticos es fundamental. Generalmente los vehículos de sedán llevan 30 PSI. Lo indica principalmente la característica técnica que indica en el borde de la banda rodadura del neumático. Ahora bien, es importante el valor de la presión porque si se le coloca más presión de lo normal, el neumático puede gastarse en la banda central, la parte principal de la banda rodadura, la mayor presión es el desgaste aquí en el centro. Ah, ya. Perfecto. Y cuando hay menor presión, el desgaste del borde y la banda rodadura. Ahora bien, el hecho de colocar menor presión de lo normal aumenta el consumo de combustible en un viaje largo de un 15 o 20%. Lo cual es importantísimo, ¿cierto? En el bolsillo. Tener presente la presión de los neumáticos, ¿ya? Bueno, otra de las cosas importantes también son los niveles. Importantísimo acá, ¿por qué? Porque acá estamos relacionados directamente con la vida del motor del vehículo. Entonces, para ello, ¿cierto?, lo primero que nosotros realizamos es la inspección del nivel de aceite del motor, ¿ya? Acá Nathan, ¿cierto?, va a explicar el procedimiento. La sonda a nivel de aceite tiene una marca, ¿ya? Él va a indicar ahí. Esa marca, cuando se coloca el aceite, la marca, la huella que deja el aceite tiene que estar cercana a esta marca o en esta marca, ¿ya? Esta es la marca, ¿la marca fue el cierto?, lleno. ¿Y qué pasa si está más arriba? Si coloco mucho aceite, voy a tener una problemática de que hay mayor presión en el cárter del motor. Eso puede indicar de que el hecho de que haya un mayor volumen de aceite en el motor, ese aceite puede subir y quemarse la cámara de combustión. Por lo tanto, aquí es fundamental cuidar el nivel de aceite. Ahí está con la marquita con el aceite, ¿cómo dices? También el hecho de que usted se encuentre con mayor cantidad de aceite en el cárter, podría llegar el caso de que tenga alguna fuga por los retenes del cigüeñal. Así que es importantísimo el nivel de aceite. ¿Esto lo podemos ver nosotros antes de salir? Son dos tipos de inspección. La inspección que hace el conductor, el dueño del vehículo, y la inspección que hace el servicio técnico. Todo lo que es inspección de niveles, dueño del vehículo. Todo lo que es inspección de presión de los neumáticos, dueño del vehículo. Pero ya hay otras inspecciones técnicas que necesariamente la tiene que ver un servicio técnico, ¿cierto?, o un mecánico de confianza, para que, por ejemplo, en el caso de la inspección al sistema de frenos, ahí va a tener que retirar los neumáticos, ¿cierto?, y ver en qué condiciones están las pastillas de frenos. Ahora bien, cuando una pastilla de frenos, o con las pastillas de frenos, están generando problemas, entonces, o se están desgastando, el dueño del vehículo puede rápidamente darse cuenta que empieza a bajar el nivel del líquido de frenos. ¿Ya? Entonces, él, obviamente, tiene que ir rellenando. ¿Cuándo ya tenemos que poner ojo? Ahí está bien, ahí está en últimas condiciones porque está en el nivel máximo. Cuando esto empieza a bajar, muy rápidamente, ¿cierto?, yo creo que es un nivel mínimo acá, entonces yo tengo que preocuparme. O sea, esto se tiene que mantener siempre al nivel, siempre, siempre en el máximo. Si baja, obviamente es un indicio que se están desgastando las pastillas y eso es normal, ¿ya? ¿De acuerdo al uso? De acuerdo al uso se desgastan las pastillas de frenos. Pero lo que tiene que tener en cuenta el usuario del vehículo, de que en el tablero de instrumentos, cuando la pastilla ya esté en su nivel mínimo de desgaste, entonces en el tablero va a salir una luz testigo de chequeo. Es indicar, cambie la pastilla de frenos. Y si usted se hace leso, entonces resulta que puede ponerse a chocar a otro vehículo o lo más trágico podría atropellar a una persona. Estamos hablando acá de un modelo híbrido. La diferencia también dentro de los chequeos de lo que es un mecánico, un automático, autos más antiguos, más modernos, porque van variando también ahí las notificaciones al interior del vehículo. Ahora bien, bueno, como tú muy bien dices, ¿cierto? Este es un auto híbrido. Híbrido significa, ¿cierto? Que tiene un motor de combustión interna y el lado tiene un motor generador o un motor de tracción generador. Por lo tanto, en ralentí y en baja velocidad no opera el motor de combustión interna, sino que opera el motor generador. Ahora, este motor generador tiene una batería atrás, ¿cierto? Esa batería se va cargando mientras el motor de combustión interna arrastra el generador. El generador funciona, carga la batería. Pero en bajas revoluciones o en ralentí va a funcionar el motor generador, va a dejar de funcionar el motor de combustión interna. Por lo tanto, eso le va a dar mayor prestación al vehículo, ¿cierto? Mayor rendimiento, ¿ya? Entonces, los vehículos híbridos hoy en día han tenido una muy buena aceptación, ¿cierto? Obviamente lo castiga un poco el precio porque son vehículos que todavía están un costo más elevado, ¿cierto? Pero al final compensa con los costos en combustible, ¿ya? Sí, muy larga, todo conviene. Claro que sí. Continuando con los líquidos, porque estamos viendo el aceite, nos queda el refrigerante y yo no tengo... Bueno, hay otra cosa importante, pero muy, muy, muy importante, que es el nivel del líquido refrigerante. El nivel del líquido refrigerante, ahora bien, tiene un... Acá está el depósito, el líquido refrigerante en esta parte, tiene un nivel máximo, que esto lo puede controlar el, digamos, el usuario del vehículo, tiene un nivel máximo y mínimo, tiene una rayita, ¿cierto? Un testigo que indica el nivel máximo. Yo quiero aquí dar un consejo muy importante, pero extremadamente importante. Por ningún motivo, el conductor del vehículo debe sacar el tapón del radiador. Porque esto, o sea, cuando el vehículo está funcionando, si yo detengo el vehículo y saco el tapón del radiador, esto está trabajando bajo presión. Entonces, lo que va a salir es vapor a alta temperatura y eso va a producir un accidente en la persona. El líquido refrigerante, el procedimiento para colocar líquido refrigerante en el motor es... Detenga el motor, espere 10 minutos y el líquido refrigerante se coloca acá, ahí, en este depósito. Este es el depósito de expansión. Pero jamás colocar agua por el tapón del radiador, ¿ya? Entonces, se coloca hasta el nivel máximo y, obviamente, después se tapa. Ahora bien, ¿cuáles son las precauciones, cierto, que hay que tener acá? Que es un líquido refrigerante, culan, ¿cierto? Que es en base a etilidén glicol, que lleva una cantidad de alcohol dentro, digamos, del líquido refrigerante. Entonces, si yo coloco agua verde, entonces voy a... De una u otra forma, como son fórmulas químicas para producir ese líquido, entonces se atacan entre ellos, ¿cierto? Y le hace perder sus características técnicas. Y eso puede dañar nuestro vehículo. Claro, no es bueno hacerlo. Siempre es bueno seguir, ¿cierto? La recomendación del fabricante. Si yo coloqué culan, ¿cierto? De tal nivel marca, ojalá colocarle la misma marca. ¿Ya? Sí. Entonces, siempre cuidar, digamos, otro lado, digamos, de los niveles. En este caso, este es un nivel, o sea, este es el depósito del líquido refrigerante, pero del inverter. ¿Qué es lo que es el inverter? Toda la unidad electrónica que los otros vehículos convencionales no tienen. ¿Ya? Entonces, es muy importante porque este líquido que está en el depósito, ¿cierto? Se encarga de refrigerar todos los componentes eléctricos y electrónicos. ¿Ya? Entonces, si el dueño del vehículo no mantiene los niveles, o se olvida y esto baja demasiado, entonces puedo tener un problema en la parte electrónica. Es muy importante también hacer esa distinción al momento de qué vehículo vamos a comprar, porque de repente, uno lo compra porque, oye, me gustó el modelo, pero no se preocupa de esos detalles. Y al momento de, entramos ahí como, chuta, pero y esto acá, van saliendo otras cositas, investigar, asesorarse ahí al momento de. Es muy importante, cuando usted compra un vehículo, ese vehículo viene con un manual del operador del vehículo, porque a nosotros no llega el manual de mantenimiento y reparación, pero el usuario del vehículo, el que compra el vehículo, tiene su otro... Claro, tiene el otro manual y en ese manual, ¿qué es lo que indica? Son las mantenciones básicas que él tiene que realizar o inspecciones básicas que él tiene que realizar en su vehículo. Por ejemplo, todo lo que es el chequeo de niveles, el chequeo de presión, ¿cierto? La verificación de las luces testigos, cuando aparece una lucecita, ¿cierto? Está indicando algo, es porque hay alguna problemática o porque hay algún mantenimiento que hay que realizar al sistema. Entonces, yo invito a todos los usuarios, ¿cierto? Dueños de vehículos, que indaguen en el manual del operador, ¿cierto? Porque ahí tiene todo lo necesario que usted necesita para mantener su vehículo y no incurrir en gastos excesivos. Oye, que no llegue la notificación. Claro, ese es el problema. Antes de poder evitar los problemas. Además, señalábamos los líquidos que podemos ver nosotros como usuarios, la parte ya más técnica es lo que debemos dejarle a los especialistas. Bueno, cerrando los niveles, nivel del líquido refrigerante, nivel del líquido de freno, nivel de, en este caso, que el inverte, el inverte de toda la parte electrónica, ¿cierto? Y también tenemos el nivel del limpe para brisas, del líquido, que es importantísimo también cuando las personas tienen que dar un viaje no menos considerable, donde los terrenos no son los mejores, ¿cierto? Se levanta mucho polo, mucha tierra, por lo tanto, eso hay que... Se trata de que el conductor del vehículo tenga la mejor visibilidad. Y ver si las plumas están puerestadas o no, porque arreglar... Muy importante, ¿cierto? Que son las plumillas, las gomas, que con el tiempo se van endureciendo y van perdiendo su eficiencia. Por lo tanto, hay que cambiarlas. Eso es importante, toda la parte frontal. Ahora bien, también es necesario, antes de darse estos viajes placenteros, ¿cierto? Descanso, después de haber trabajado todo un año, ¿cierto? La idea es salir tranquilo. Todo lo que es la parte de iluminación, ¿ya? A ver. Y vamos a ver, ¿cierto? Lo que es iluminación. Oigan, con el poquito de repuesto. Sí, es que lo que pasa es que también si tú llevas una ampolletita quemada, te puedes poner a un parque, una multa. Sí, pues. ¿Ya? Entonces, es importante tener todas esas precauciones, ¿cierto? Y no tener que estar gastando dinero que no está presupuestado. No, y aparte que si uno va en camino hay que desviarse, justo, ¿no? Arruina y todo lo que se tenía planificado. Ya, entonces, aquí empezamos primero con todo lo que son las luces altas. ¿Ya? Entonces, chequeamos que las luces altas funcionen en los demás condiciones. Las luces bajas también, ¿cierto? Todo lo que es intermitencia, intermitencia izquierda, intermitencia derecha, ¿ya? Y las de atrás, que uno después uno dice, oye, pero ¿cómo me voy a dar cuenta? Claro. Que si al acompañarte al copiloto que nos ayude. Claro que sí, importante las luces traseras, sobre todo la luz de freno, ¿ya? Veamos las luces de freno. Para que por ahí nos acompañe. Oye, a mí me pasó tiempo atrás, mi piloto, mi conductor nunca se había dado cuenta y me dijo, pero ¿cómo me voy a dar cuenta? Y yo... Claro, luces de freno, que son importantísimos, ¿cierto? ¿Ya? Viraje, estacionamiento. Entonces, inspeccionar todo lo que es iluminación. Ahora bien, importante que no cualquier foquito, no cualquier ampolleta le sirve a un automóvil, sobre todo a automóviles modernos. Los automóviles un poco más antiguos, yo podía ir a una casa de repuesto y comprar una ampolleta y ubicarla y encendió perfecto. Pero hoy en día los vehículos modernos, esa simple ampolleta está conectada a la computadora. Por lo tanto, no es tan sencillo ir y colocar, comprar y colocar una ampolleta. O sea, tengo que noticiarme, ver el manual, ¿cierto? Si le hace o no. Lo que yo he indicado anteriormente, es importante que el conductor del vehículo, el dueño del vehículo, lea el manual. Ahí está toda la información que concierne para él y para que salga tranquilo, ¿cierto? A vacacionar. Bueno, yo tengo una consulta que siempre la hacemos en familia, no sé si mito o realidad, acá el experto lo va a aclarar. La ampolleta tiene que ver, por ejemplo, si vamos en un camino, nos vamos para el campo y no está pavimentado y hay más movimiento, ¿es más factible que se nos eche perder la ampolleta así o tiene que ver con vida útil de ella? ¿Tiene que ver que a lo mejor no la instalé bien? ¿En qué varía eso? Que de repente uno dice, oye, me fui al trabajo y se me echó a perder la ampolleta, no hice nada. Claro. A ver, los vehículos nuevos, todos sus componentes tienen una vida útil. Nada es eterno, ¿ya? Hay vehículos, por ejemplo, yo por la experiencia que tengo, hay vehículos que como a los 10.000 kilómetros se empiezan a quemar la ampolleta en las luces altas, ¿ya? Y eso obedece a que ese material, ¿cierto?, tiene una cierta durabilidad en el tiempo, ¿ya? Ahora bien, cuando el vehículo es más antiguo, un poquito más viejo, ¿cierto?, obviamente que donde va a insertar la ampolleta, se llama un soquete, ¿cierto?, donde va a insertar ya esos materiales están un poco más ansiedidos con el tiempo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que con la vibración del terreno, esas ampolletas efectivamente se empiezan a soltar algunas, ¿ya? Entonces, conviene, eso va adentro de la mantención preventiva, hacer, digamos, el chequeo continuo, ¿cierto?, ahora bien, cuando esas ampolletas se empiezan a soltar, también se queman, ¿ya? Así que hay que tener precaución, sobre todo vehículos que son un poco más antiguos, ya estamos hablando de vehículos del año 2000, 2004, un poquito más, ¿ya? Estamos viendo las luces, las luces altas, las de freno, todo lo que significa, bueno, además de lo que podemos generar un accidente, pero lo que significa también si nos trasladamos a largas distancias, ¿recomiendas tener nuestro set ahí en caso que tengamos que cambiarla, pasó algo? Sí. Y tenerla ahí guardada en el vehículo. Bueno, primero que todo, y antes, primero que todo, el conductor tiene que salir con toda su documentación al día, todo, permiso de circulación, revisión técnica, todo, toda la documentación al día, una vez que, para que no evitemos problemas, ¿ya? Después de ello, es importante llevar, ¿cierto?, el chaleco reflector, ¿ya? Este chaleco reflector me va a permitir a mí, ¿cierto?, en el caso que se reviente un neumático, ponerme el chaleco reflector, ¿cierto?, colocar todo lo que son los triángulos, que son importantísimos. Y los triángulos, ¿a cuánta distancia? Porque nos falta el que pone el triángulo aquí al ladito del auto, y se supone que el triángulo es para mí ser más atrasco. Claro, claro, la distancia son más o menos 10 metros, 10, 12 metros, ¿cierto?, ¿no calculamos? Sí, 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 claro, están dentro de los 10 metros, ¿ya? Pero, o sea, es una distancia prudente, de tal manera que sea capaz de reflejar, ¿cierto?, el reflector que produce el triángulo a la persona que viene conduciendo, ¿no? Un aviso, o sea, si yo lo pongo muy apegado, ¿cierto?, al vehículo... He visto varios de mis carreteras y es todo, pero... Claro, entonces, una distancia prudente. El chaleco reflector, que es importantísimo, ¿cierto?, y lo otro es... Todos los que se bajan del vehículo, ojo, da igual. Lo otro, la gata, ¿cierto?, o gato mecánico, ¿sí?, y hay que comprobar que esto también está en buenas condiciones, porque a veces, como pasa mucho tiempo y no se utiliza, se traba. Entonces, conviene que lubricar, ¿cierto?, y llevar todo el equipamiento listo para que opere sin ningún problema. No es llamar a la desgracia, pero es prevenir. Sí, sí. Realmente uno dice, oye, pero es que después estamos muy... Claro, y se usa muy poco, pero por eso es, haga una prueba, un chequeo, ¿cierto?, que opere completamente, ¿cierto?, y que retorne sin ningún problema para que... Podemos hacer el cambio de ruedas breve, no queda como 4 minutitos de programa, ¿Se podrá ir a hacer una evaluación? Sí, sí. Nathan Palma, ¿cierto?, nuestro jefe de taller, va a hacer todo el procedimiento del cambio de ruedas, suponiendo que... Se necesite. Se necesita cambiar una rueda. Bueno, aquí hay ruedas, la rueda delantera, son... El reventón de una rueda delantera es mucho más peligroso que una trasera. Claro, porque... Y a alta velocidad, ¿cierto?, el reventón de una rueda puede generar el volcamiento de un vehículo, y accidentes que nadie quiere tener, ¿ya? Entonces, ahora bien, vamos a... Nathan, ¿cierto?, va a explicar todo el procedimiento, él va a hacer el procedimiento, yo voy a ir explicando, ¿cierto?, cuáles son los pasos, así que... Vamos a suponer que acá, como hay ya otro vehículo, vamos a suponer que nosotros colocamos ya el triángulo, ¿cierto?, ya a la distancia prudente que... Una distancia prudente y visible, ¿cierto? Bueno, posteriormente... Posteriormente, ¿cierto?, tenemos... Ubicamos bien el vehículo, ¿cierto?, La idea es ubicar el vehículo... ¿Cierto? Perfecto. Una vez realizada una buena ubicación del vehículo, de tal manera que no obstaculice el paso, ¿cierto?, del libre desplazamiento del otro vehículo, y también por seguridad de quién va a cambiar el neumático, ya deja las luces, ¿cierto?, las luces de estacionamiento, ya, parpadeantes. De tal manera, ¿cierto?, de indicar... Una vez realizado esto, ¿cierto?, bueno, ya habíamos analizado, ¿cierto?, que los triángulos, ¿cierto?, tienen que estar en una distancia prudente, ¿ya? Oye, lo importante también de... Bueno, muchas veces se dice, no, no, no me voy a traer a cambiar la rueda, pero igual es importante tener ahí el conocimiento, pese a que a lo mejor no lo vamos a necesitar en algún momento. Claro, pero es importante, sí, en ese momento, porque de repente se presenta esta posibilidad... No quedan dos minutitas, a ver si podemos... Ya, perfecto. Vamos, aquí hay otra cosa importante, Nathan va a ubicar el gato mecánico, la gata mecánica. Fíjense lo siguiente, que aquí hay una cosa importantísima. Él pasa el dedo por abajo y abajo hay una mueca, ¿ya? Y en la mueca que está acá, ahí, en esta parte, entonces eso indica dónde tiene que colocar el gato mecánico, ¿ya? No es poner en cualquier parte, porque eso puede resultar en una bolladura del vehículo, o una deformación. Tiene que hay el enganche. Claro, y ese lugar está reforzado, ¿cierto?, para soportar el peso del vehículo. Sí. Ahora bien, se posiciona de tal manera que tenga un buen asentamiento la base del gato mecánico, de la gata mecánica, ¿ya?, de evitar que esta se pueda, ¿cierto?, se pueda volcar, ¿ya? O sea, el gato mecánico tiene que quedar en forma vertical, ¿cierto?, y posicionarlo en una buena base. ¿Qué pasa si, por ejemplo, donde nos ubicamos, es tierra, se está moviendo alguna piedra, ¿se recomienda avanzar y villar la parte más propicia? Se recomienda buscar un local más propicio para no exponerse a algún accidente, ¿ya? Entonces, ahora bien, Nathan está soltando, ¿cierto?, los pernos, ¿ya?, o las tuercas, en algunos casos, depende del tipo del modelo del neumático, ¿cierto?, de la aplicación del neumático, soltó las cuatro tuercas, en este caso, ¿ya?, y ahora, ¿cierto?, va a proceder a... Y ahí nos va avisando, o sea, ahí mismo nos vamos dándonos cuenta, porque como si nuestras acciones cambiamos, se necesita levantar más el vehículo. Claro, previamente colocó el freno de mano, ¿cierto?, para que este no se desplaza, para que el vehículo no sufriera desplazamiento, y el trabajo se haga de forma más segura. Y lo idealmente es que todos los pasajeros bajen del vehículo. Claro. Ahora, obviamente, este cambio neumático ha salido un poco más pesado, por el hecho de que esto está un poco en bajada. Sí, pero de qué modo está ahí, sí, explicamos la idea, porque ya estamos finalizando nuestro programa, Manuel, lo que significa entregar estas recomendaciones, y bueno, lo que se viene, además, en esta temporada de estival. Sí, no, perfecto. Por eso hay que tomar todas las precauciones. Si usted quiere tener un viaje seguro, tranquilo con su familia, ¿cierto?, tome estas recomendaciones, ¿ya?, y no se olvide leer el manual del usuario del vehículo, donde ahí están los procedimientos de inspecciones básicas, para que esto no incurra después en un gasto, ¿ya?, la idea es estar atento a todas estas condiciones, ¿ya?, así que... Recomendaciones que nos entregan desde el área mecánica automotriz del Instituto Profesional Virginia Gómez, es éxito con lo que se viene en esta nueva generación 2024, y nos estaremos viendo prontamente. Muchísimas gracias, invitamos a todos ahí a visitar nuestra institución, ¿ya?, gracias. Ya, chao, chao. Y nosotros de esta manera nos despedimos, agradeciendo como siempre su sintonía. Recuerden, a las 14 horas tenemos la edición tarde de TVU Noticias, y durante todo el horario PM, más programación. Nos vemos mañana.